Por eso es que yo ando con mi ganga, con una nueva en la cintura y media changa En mi barrio todos los lunes son de barranca, y si se cruza me la engancho y te la dejo pisa Por eso es que yo ando con mi ganga, con una nueva en la cintura y media changa En mi barrio todos los lunes son de barranca, y si se cruza me la engancho y te la dejo pisa Uno siempre te oscuro de quien se le va a virar, por eso es que en esta vida nadie se puede confiar En el que mando confía, el beso de Judas te salve No existe la lealtad Se perdon por dinero, son como los cueros, me jura el espíritu y te entierran el puñal primero Maldito el que confía bien te sigue el cáncer, pero solo tú y mi madre son lo único verdadero Amante al dinero como yo amo a mi puta, y amo a mi convicción de ser el dueño de la ruta Y no ser un agaso de madre, pa' luego chingame to' la perra que me la dejo Estoy llegando con mi ganga, con una nueva en la cintura y media changa En mi barrio todos los lunes son de barranca, y si se cruza me la engancho y te la dejo pisa Por eso es que yo ando con mi ganga, con una nueva en la cintura y media changa En mi barrio todos los lunes son de barranca, y si se cruza me la engancho y te la dejo pisa